Oficiales preventivos acudieron a la colonia Luz y Esperanza para realizar la detención de Ricardo y Juan José de 20 y 16 años de edad respectivamente, ya que fueron señalados por un vecino del lugar de haberse introducido a su domicilio y amagarlo con un cuchillo de cocina para robarle dos esmeriles, una cortadora de piso y varias herramientas más que se encontraban en el lugar, motivo por el cual fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para su investigación. Gracias por ver el video.